Bueno gente, día número 2, estamos aquí en Guatapé, nos hemos venido porque venimos a subir la Piedra del Peñol Hola mi nombre es Alfredo Larín y bienvenidos a un nuevo video, bueno gente como están viendo el título ahorita Nos vamos de viaje, nos vamos de viaje, nos vamos de viaje, pero quiero contarles de que estamos un poco a la carrera Pero por qué razón están en la carrera, porque resulta de que nosotros en mi mente chiquita de pajarito que tengo Yo pensé que el vuelo era a las 2 de la tarde de mañana, pero los itinerarios volados del vuelo lo presentan en como se llama, en hora militar Entonces resulta de que tenemos que irnos a las 2 de la mañana, o sea, ahora ya 2 horas después de la medianoche Así que yo no sabía, me di cuenta hasta ahorita que tuve la llamada con otra persona que va con nosotros Y me quedo yo, ¿qué? Tenemos que irnos, así que ya nos vamos para allá y les vamos a ir mostrando lo que va pasando en el camino Así que démosle, no les voy a grabar en el avión porque es muy aburrido, así que creo que nos vamos a ver con las personas que van a ir al viaje Y después, y después, y después nos vamos de un solo a Colombia hasta que ya estemos allá, así que démosle Bueno gente, quiero contarles de que vamos a irnos caminando porque acabamos dando una comida de nuestra vida No les grabé ahí comiendo, lo sé, lo sé, lo sé, es una falta de respeto que no les haya grabado comiendo Pero ya vamos para el Airbnb, allá van los bichos, tenemos que caminar 20 minutos 20 minutos porque lastimosamente ahorita no hemos podido vincular el Uber, pero vamos aquí caminando Ya, ya, ya vamos a llegar, ya estamos en Colombia gente, estamos en Medellín Medellín, 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 así que vamos, continuamos Bueno gente, primer día, lo que nos acaba de pasar es de que nos dimos la dormida de nuestra vida y revivimos hasta en la noche Así que ahorita andamos por aquí y no conocemos nada gente, les soy sincero, no sé Bueno, ahorita vamos a ver si podemos ir a comer a un restaurante en el cual fuimos de hoy Pero queremos probar unos chicharrones que vimos ahí, vamos a ver si podemos llegar hasta allá Vaya gente, hemos llegado al restaurante Ay, no sé qué hora, bueno, son como las 7 de la noche Así que ahorita vamos a ir a probar ese chicharrón que he visto Y bueno, vamos a ver qué tal está, vamos a verlo ahí, yo lo he visto en foto y vamos a ver qué está Hemos venido a este lugar, ve, se llama El Rancherito Miren, si está lleno es porque hay sabor Así que ahí van los bichos, ve, después de una gran fondeada de 10 horas dormir Ya vamos activos para comer, porque somos buenos para dormir, comer y cagar Bueno gente, miren acabamos de llegar ya y aquí nos acaban de entregar el menú Para que lo veamos, solo de que yo siento un poquito rarito el que no aparezca la fotito Es que en El Salvador está más que aparezca la fotito, pero aquí lo estamos viendo Desde hoy probamos las arepas, las arepas con, las 4 diferentes arepas que había Que era la arepa con, probamos la arepa con chorizo, la arepa con... La paisa, la fundido, queso fundido y las arepitas fritas con todo Ajá, y las arepitas fritas con todo, vaya, ya las probamos, nos gustaron demasiado En lo personal, me gustó una que tenía chicharrón que yo no sé cuál es Mira la arepita frita con todo Esa me gustó más, la arepita frita con todo Entonces, ahora, yo quiero pedirme este, ve, este que está aquí, ve Y por ese, es el que hemos venido acá Este, y me pedí una agua de, ¿cómo se llamaba? Una agua de guandolo Esa va a ser mi bebida ahorita Así que gente, vamos a esperar que la comida venga y le damos Gente, ustedes saben de que uno es muy así como curioso Nosotros lo que estamos haciendo es porque no nos tenemos asco, somos una sola familia Nos pedimos una bebida diferente cada uno y nos damos de probar todos Entonces, yo me pedí esta, ¿cómo se llamaba? No, 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 no ¿Este es de coco con qué? Con limonada ¿Limonada de coco y este es limonada de fresa? Cereza Ah, cerezada, cerezada Vaya, entonces, bueno, la pingüis se pidió agua, ahí ahorita anda fitness Pero ya no va a venir la comida, así que continuamos ahí Ahorita me ha gustado esta, me ha gustado más esta Se siente bien rica y agradable Bueno gente, de entradita, ahorita nos acabamos de pedir estas que son empanaditas de carne Vamos a probar, te den, agarran una calma Y el salvador viene haciendo como pastelitos Ah, está caliente, está caliente Y quiere decir que hay curtido Sabe como a las carnitas que nos pusieron de hoy ¿Y esto qué es? Picará Picará Es tipo Ah, pica un poquito Está rica Ah, muy bueno, está bueno Esto hace con papa Esto le da un saborcito rico Bueno gente, no nos podemos ir sin probar una micheladita de esta de la cerveza que se llama Club Colombia Así que la vamos a, bueno, una para los tres, verdad Porque nosotros no es que tomemos así en cantidad Pero para probar y salir de la duda, para saber esa bolsita, pues ahí está Miren No es tan rico Mas ah, sí No es así Jaja Oye No es así No, más suave No, más Ah, está listo Esta probemos poca Esta lleva limón Háganle, voy a fumar No, no, no No, no, no es como limonado, esto de la orilla sabe rico lleva salsa negra como llaman le echaran bajo, no pero esta buena esta buena dale te toca ese polvillo que tiene ahí esta bueno es sal, no como sal con limón es de la como de la salita esa que venden en una poesita gente ya saque la conclusión, este es como el limón en polvo que venden en el salvador sabe bien rico huela gran puya pingüey que mega pescado cazuela se ve buenísimo este es el que yo he estado diciendo de día a día pero vamos a probar se ve pero riquísimo y Balmore también se pidió pero y porque el de él es más grande que el mío no mentira nada, no estaba bromeando era un chiste bueno provecho bichos comamos ahí bueno gente día número 2 estamos aquí en Guatapé nos hemos venido porque venimos a subir la piedra del peñol bueno ustedes saben que yo soy malo para las alturas y para el vértigo así que vamos a poner a prueba nuestro sistema así verdad nervioso a ver como nos va ahí la misión va a ser subir, estamos aquí que vamos a buscar donde echar, bueno donde echarnos una comidita vamos a comprar cositas recuerdo, bueno ahí van los bichos ve, ahí va mi pingüinita le dijeron señor ahora y eran gente cuidado con el motor ratón quiero contarles de que nos dijo el señor que nos traía en el uber de que le llaman motor ratón y nosotros le decimos de que en el salvador le decimos tuc tuc, como TOTAXI bueno gente primera misión, somos malos turistas motivamos gente somos malos turistas, salimos a lugares y no hemos cambiado dinero bueno ahorita les vamos a mostrar cuántos pesos dan por un dólar son pesos creo pesos colombianos vamos a ver cuánto nos dan por un dólar entonces vamos a pasar a eso gente y otra cosa que me he percatado gente aquí hay demasiada finca y estaba contándonos el del uber de que cuidan demasiado a las vacas ahorita en pantalla les van a estar apareciendo un montón de vaquitas que grabamos en el camino y la verdad que aquí ser una vaca es un lujo yo quisiera ser una vaca porque si ustedes ven ahí una toma que está apareciendo ahorita tiene todo un terreno completo para comer la vaquita o sea está bien alimentada mi hermano así que la verdad cuidan demasiado a la vaca y eso está bueno bueno la regada del día está cerrada la casa de cambio ni modo gente somos malos turistas se nos olvidó cambiar miren gente una de las bebidas que me ha gustado demasiado de aquí obviamente aquí ya le puse la boca y lo tomé así porque quería probar lo que tiene aquí que es azúcar una de las bebidas que más nos ha gustado es esta es de cereza verdad es limonada de cereza es limonada de cereza está demasiado rica vaya gente el del uber nos dijo de que aquí comen son demasiado de comer carne entonces vamos a probar las carnes de acá yo me pedí esto porque era lo más sencillo que había de carne de res Brian se pidió esto que igual era lo más sencillo que había en lo que pediste ahí que es un churrasco y bueno para probar cosas diferentes así como le dije ayer pedimos cosas diferentes para compartirnos uy gente miren vaya nos dieron esto de acompañamiento que sería como papitas fritas con tostones aguacatillo yo veo que aquí si comen bastante aguacate en todos los tiempos de comida nos ponen aguacate yo me pedí esto la pijo y se pidió un churrasco Balmores se pidió un pescado y Brian como les digo un churrasco también todos llevan el mismo acompañamiento que sería esto así que provechito y si ustedes están comiendo provecho también gente acabamos de cambiar dinero aquí en Money Chance cambiamos 400 dólares y yo nunca pensé que íbamos a salir millonarios de ahí según el cambio nos dieron ahorita les muestro estoy tapando aquí el número de teléfono y atrás mis datos personales gente vieron el recibo por 400 dólares nos dieron 1.420.000 hemos salido millonarios quien dijo que algún día yo no iba a ser millonario así que gente oficialmente cargo 1.000.000 en mi madre gente acabamos de llegar a un lugar súper bonito que hay un montón de sobrillas arriba así que ahorita se los muestro qué bonito está qué bonito se mira y ahorita bueno ya comimos ya cambiamos ya fuimos hasta el baño hoy podemos ya e incluso somos adictos al mango acabamos de comprarnos un mango ahí de un señor que andaba vendiendo así que ahorita sí ya vámonos para la piedra vaya gente nos vamos a ir en un motor ratón para el peñol para el peñol vamos ahorita y vamos a bueno ahorita hay un solo aquí en grabación vamos a ir a agarrar un motor ratón bueno gente nos vamos a ir en esta tremenda nave en este motor ratón ve guachen les voy a dar aquí un tour miren aquí nos vamos ve vámonos por 12.000 en cada 12.000 por cada uno nos van a llevar el peñol así que démosle oh yeah desde cuando lo haré con tremendazo flow amigo usted que vive aquí en Colombia ya había visto a alguien así con este tremendo flow como el que ando ahorita nada que ver verdad este es un flow violento el que ando ahorita mira gente ve para la baby ve aquí tengo mi primera baby mi primera y única baby allá al fondo allá al fondo se puede ver el peñol donde vamos si perdón amigo perdón en sus 17 años que me venía contando de trabajar aquí de hacer viajecito nunca le había salido a alguien así tan bullicioso para nada la verdad muy mucha huya hago yo miren aquí le vamos a poner el whatsapp para quien no quiera contratar ve atención al cliente ajá ve hey la piedra se me perdió vaya vamos a ir apreciando gente como se ve todo esto aquí ve miren ve uy se acabó la vista gente que vista que se acabó permítanme permítanme que solo pasen los palos y van a ver la tremenda vista que se va a ver ahorita preparen las nalgas y los ojos para ver esto miren oh por dios la volvió a tapar otro árbol pero ahí se veía la piedra del peñol bueno gente acabo de pasar una tremenda vista y ustedes tienen que verla conmigo así que ahorita miren ve ignoren esto de ahorita aquí miren allá oh por dios que tremenda roca que bonita que bonita se ve miren ve ahí está como como se llama el rillito ese el lago como se llama la represa ah la represa disculpe gente si me equivoqué pero es una represa bueno ya lo vieron así que ya estamos tranquilos ya lo vamos a ver de cerca y nos vamos a subir en el rillito miren gente oh se ve demasiado bonita la piedra si si se ve bonita el peñol miren un globo de los aerostáticos esta llave bueno gente de aquí para allá nos esperan mucha crada así que a subir bueno gente aquí te encontramos ¿cómo es usted amigo? John Jairo vendiendo jugo de caña buena gran puya 100% natural eso esto es Colombia Colombia él nos está recomendando que paguemos un motor ratón para que nos lleve hasta la a la base porque de aquí para allá dice que o sea viendo estos rostros estos estos rostros no hay fe no hay fe de que de que lleguemos dice de que cuando vayamos a medio a medio peñol nos vamos a acordar de él y dice que vamos a tirar van a decir infantería acá en Colombia ya estamos cansados este es el que da energía jugo de caña caña de azúcar totalmente natural sistémicos con limón mucho mejor que una gaseora que tiene 7 cucharadas de azúcar si la gaseora está bajando puede que es calidad delicioso tú también vas a tomar eso le da energía para su hija ¿verdad? sí vaya entonces vamos a darle aquí si la llego a regar amigo me voy a recordar de usted hasta que llegue arriba con maleta ah voy 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 vamos a probar aquí la maleta delicioso rico está buenísimo con limón lleva agua no queda nada otro boquito para ti nunca le habían dicho que lo tiene bien rico bueno gente ya vamos adentrándonos vamos a ver cuánto nos cobran por subir la piedra créanme que cada vez que me acerco siento como 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 claustrofobia le llaman a eso ¿verdad? sentir miedo a cosas gigantes ajá son diferentes cosas que le pueden tener miedo tengo miedo a sentir la presencia de esa o sea de algo grande ya viste allá hay una estatua bueno gente vamos a empezar tenemos que comenzar a subir las gradas y ya compramos las entradas para los cuatro porque creo que entradas tenemos que pagar aquí ¿verdad? entonces pasamos eso y empezamos a contar 649 o 59 gradas porque hay 25 ah ya empezaron 25 comenzamos ya ya empecé ya llevamos por la número para ser exactos aquí este es la número 50 en el que estoy parado faltan 609 creo que esto va a estar muy cansado pero déjame vamos picho vamos vamos pingüinir en esa carita no pero ya empezando a subir no se siente nada mira hay que ir bajando despacio ni modo sentado démosle vámonos vámonos miren gente está la primera vista de las primeras 100 gradas estoy muy cansado me voy a dar 100 gradas 100 gradas y ya vamos pero ah no hemos hecho 100 no la gran puya oye gente oficialmente las primeras 100 gradas faltan 559 miren gente que chulada que preciosura de vista me imagino que de allá arriba se debe ver más todavía más bonito así que continuame vamos por las 200 si se arrepienten se pueden ir por acá pero nosotros no somos machos somos machos machos pecho peludo lomo dorado corazón de acero ya no somos machos el que no logra subir que invite la cena creo que oficialmente lo voy a invitar desde allá ya la si pueden creer demasiado ya va a invitar la cena demasiado ya subió ya subió usted mi respeto ¿cuántos años tiene usted? 76 tiene la edad de mi mamá casi ah yo sí estoy parecida eso me llega su actitud ¿cómo se llama para recordarla? Cristina Cristina la voy a llevar en mis memorias Cristina gracias muchas bendiciones continuemos gente 76 años 76 años y subiendo esto mi respeto gente así así quisiera ser yo pero lastimosamente no soy así soy así vamos gente vamos por la grada número 200 ya me cansé pero eso no implica que no llegue hasta arriba tengo que llegar tengo que llegar tengo que llegar porque tengo que llegar grada número 225 no pensemos en el número de gradas pensemos en el número de comida que vamos a comer ahí arriba vamos somos machos ya tenemos pelos en los huevos ya tenemos vamos si el electricista vino a poner la luz hasta acá ¿por qué yo no? vamos me faltan 500 ya vamos si el que vino a poner esa lámpara ahí pudo llegar hasta aquí ¿por qué yo no? vamos si el niño sube porque yo no aunque va gateando que voy a llegar ahí arriba adiós cuídense 275 vamos oficialmente a la mitad no miraré para abajo porque tengo vértigo pero ya vi para abajo bueno gente miren la vista no les muestro mi cara porque no soy nada de atractivo pero miren la vista que hay aquí quisiera estarme bañando agua agua que cansado vamos vamos bueno gente ya vamos algo avanzado vamos en la grada número 50 porque perdí la cuenta 50 chiste más malo vamos vamos en la grada número ya les digo espérenme que en la 550 ya solo faltan 109 109 gracias a Dios todopoderoso por la vida que nos ha dado necesito terminar démosle un solo tirón sin parar niña al que se detenga vamos vamos faltan quiero ver 100 ya ya pasamos 9 vamos ya casi ya casi ya casi llegamos 575 miren como se mira se mira bonito se ve precioso llegamos ya casi llegamos he agarrado nuevas tácticas de respiración nos encontramos aquí quedó anclado ya ya no avanzó mi pierna mi rodilla pero faltan 24 no hombre 29 felicidades amigo que va para abajo llegamos 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 ya casi felicidades señor lo acabo de ver abajo y hasta arriba se teletransporta que es señor denme de su energía toquenme toquenme ya tenemos energía ya del señor ya le robé el colágeno vaya gente hemos llegado arriba hemos llegado arriba si alguien vino construir aquí subió hasta arriba porque yo no miren aquí hay ventecitas hay como helados bueno sorbete hay creo que dulces son aquellos que parecen este chicharrita bueno los salvadoreños venden churros churros serían como sabrita gente aquí va mi pingüinita llevamos el traje de la ring junior uy venden mango mango es vida en esta vida la gente ya estamos aquí arriba disculpen tanta hermosura que están viendo ahorita mismo pero ya llegamos aquí arriba escuchen hemos llegado aquí arriba gente está bastante bonita la vista ya les voy a mostrar lo que pasa que nos echamos la descansadita miren mi pingüin con manguita el mango nunca puede faltar en nuestra vida gente el mango para nosotros es bendición así que vamos a descansar un rato y de ahí les muestro la vista miren esta tremenda vista ya llegamos tengo miedo que me pegue el teléfono porque uy soy alto pero miren miren que bonito se ve demasiado precioso se ve bien chulo chulada yo sé que mucha gente de Colombia ve mis videos y le hace mucha ilusión este bueno ver esto porque esto es algo demasiado bonito miren yo había visto esta piedra bueno la piedra del peñol la había visto en en publicaciones de facebook y hoy que vinimos pues nos quedaba cerca y dijimos ¿por qué no ir a ver qué onda? así que aquí estamos miren demasiado bonito lastimosamente no les pude hacer tomas de drone porque abajo dice en la aguante de subir que están prohibidos los drones porque aquí si ustedes vieron el día de hoy bueno les voy a dejar un pequeño anatoma que grabé donde va pasando una lancha voladora y pasó un helicóptero en otra ocasión entonces esa razón es que es prohibido los drones porque pueden golpear y pueden generar un accidente pero eso no implica que le grabe esta tremenda toma miren que bonito dejo celestito del agua demasiado bonito bueno ya estuvo la visita ya fuimos a ver todo ahí lo que queríamos ver de la vista ya comimos también ahorita ya nos vamos a bajar tenemos que bajar las 659 gradas así que vamos comencemos a comenzar a bajar gradas démosle 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 miren la vista todavía se ve demasiado preciosa desde aquí ven vamos hoy para abajo pero 25 fueron a 25 gradas es más fácil que ha pasado hasta el momento miren ve que vista gente miren ve gente demasiado bonito voy a empezar a bajar para seguir grabando aquí miren ve creo que este lado no lo habíamos grabado ve miren ve vamos a ir grabando así para que ustedes vayan viendo ve siento menos vértigo ir viendo la pantalla del teléfono hay que ir viéndolo en vida real porque me da vértigo ánimo, ánimo amigo ánimo qué bonito se ve gente demasiado bonito ánimo, ánimo amigo si yo pude a usted también miren gente así me veía yo cuando venía subiendo me costaba demasiado vamos 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 esto está fácil ya bajamos 75 ya vamos para abajo vamos 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 Gracias por ver el video.